para mí es motivo de orgullo y satisfacción tener a una artista cabueña porque también pintora educadora que la conocí hace tiempo que la conozco no pero que no pudimos conocer mejor en una actividad del municipio de cagua y ahí fue donde ella me presentó su proyecto pues rápidamente pues me comuniqué con nuestro asesor en las artes el compañero y amigo marco alegría para darle la oportunidad a marta que pusiera su y yo como cabueño como representante de nuestra ciudad de cagua pues me siento muy satisfecho que estemos en la mañana de hoy quiero también agradecer la compañera de una foto como presidente de la comisión de educación que esté aquí presente y nos acompaña pues nada vamos a continuar con la ciudad marco gracias gracias por la paciencia que siempre está ahora muchas cosas pero usted siempre es muy receptivo como artista que es y que sigamos abriendo los espacios a todos los artistas pues buenos días gracias disfruten de esta exposición he presentado cinco libros pero nunca había puesto pinturas porque yo entiendo que yo soy escritora pero yo no soy pintor yo simplemente lo hago como terapia me encanta pintar este cuando me voy a pintar el cuásito que tengo para pintar yo me voy y me voy a otro nivel y me desconecto y eso es lo que me gusta o sea yo no pensé nunca que iba a tener una exposición de pintura y a este nivel menos pero las gracias a con él porque él se le ocurrió esa idea a don marco que ha tenido una paciencia increíble yo estaba asustada pues yo dije yache porque yo pensaba que era una coordinadora que me iba a atender y ya se acabó no es un profesor de pintura y yo dios mío este digo vamos a ver qué puede decir el de los cuadros y por lo menos hoy me dice me gustan los de tizas y yo ah que bueno gracias a dios así es que le doy las gracias por la paciencia y por todo lo que han hecho conmigo y